No cabe duda de que el programa Venga la Alegría está lleno de guapas mujeres, pues desde sus conductoras hasta sus bailarinas paracen sacadas del mismísimo paraíso. Sin embargo, una de las mujeres que más llama la atención por su talento y fomra de moverse es la coreógrafa y bailarina Jenny García. Jenny es, sin duda, una de las favoritas del público del programa, y no es de extrañarse, pues además de su talento es una de las más chuleadas, debido a las candentes fotografías que comparte muy a menudo en su cuenta de Instagram. En esta ocasión, Jenny se levantó con ánimos de alborotar a sus seguidores, y lo logró con una fotografía en Twitter en la que posó totalmente de espaldas mientras asoleaba sus grandes atributos. La retaguardia de Jenny fue sin duda la estrella de la publicación, pues sus seguidores se apresuraron a dejar sus más creativos piropos, mientras que otros manifestaron lo consternados que estaban al no poder. Procesar de golpe tanta belleza junta, ha 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 Riente lanzando besos lanzando besos lanzando besos y, rica carnita asada am. Así mi domingo, sorpresas en mi Instagram arroba Jenny Garciabla SIGUM. Pic.twitter.com barra KCXL3QKB0L, Jenny García, arroba Jenny Garciabla, December 9, 2018 La candente instantánea fue todo un éxito, pues en tan solo unas cuantas horas obtuvo más de 1800, me gusta, y cientos de comentarios. No cabe duda de que los fans de Jenny García están muy consentidos pues la guapa bailarina ama dejar a todos con la boca abierta con sus fotos en bikini mostrando en cada una un ángulo diferente de su cuerpo. Con información de la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!